Los Fair TV de Amazon son excelentes dispositivos para el consumo de contenido y sobre todo para disfrutar de casi todas las plataformas de streaming. Y digo casi todas porque a día de hoy todavía falta una de las más importantes en muchos países, HBO Max. Pero no te preocupes porque en este vídeo te enseño cómo instalarlo de forma 100% oficial, sin APKs, sin aplicaciones externas ni nada parecido. Después de la intro, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Podemos comprar, pulsamos en añadir al carrito, aplicamos el cupón descuento y el precio se verá reducido, en este caso de unos 15 a unos 7 euros. A continuación confirmamos el pedido y procedemos con el pago. Para ello os recomiendo Paypal. A los pocos minutos de realizar el pago nos enviarán la licencia del producto comprado por email y ya podremos activar la licencia de software. Por ejemplo, en el caso de Windows 10 tendremos que irnos a este equipo, propiedades y abajo del todo seleccionamos cambiar la clave de producto o actualizar la edición de Windows. A continuación pulsamos sobre cambiar la clave de producto e introducimos la licencia que acabamos de comprar. En solo unos segundos tendremos nuestro Windows 10 Pro completamente activado. Os dejaré toda la información y descuentos en la descripción del vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, lo primero que tienes que hacer es visitar la web de Amazon de tu país y loguearte con tu cuenta. Es muy importante que sea la misma con la que hayas configurado tu Face TV. También es muy recomendable que hagáis todo esto desde un navegador de escritorio, desde un ordenador. Ahora desde el apartado cuenta y listas, en la parte superior derecha, selecciona la opción mi cuenta. Después pulsa sobre direcciones y aquí deberás añadir una nueva dirección rellenando las casillas con tus datos. A excepción de país, donde debes seleccionar Estados Unidos y en las casillas correspondientes a dirección deberás añadir una dirección de Estados Unidos. Después de esto es importante que no marques esta casilla de convertir en mi dirección predeterminada por razones obvias y por último pulsa en añadir dirección. Una vez hecho esto, desde el apartado cuenta y listas, pulsa sobre gestionar contenido y dispositivos, vete a la pestaña de preferencias y pulsa en configuración del país o región. A continuación pulsa en cambiar, selecciona la dirección de Estados Unidos que acabas de añadir y pulsa en actualizar. Automáticamente se te redirigirá a la web de Amazon.com de Estados Unidos y ahora desde aquí solo queda buscar la aplicación de HBO Max, la seleccionamos y en la parte derecha hay una casilla que dice enviar a. Como veis aquí aparece mi Fire TV, el que tengo registrado con mi cuenta y lo último que tendremos que hacer es pulsar en obtener la aplicación. En solo unos segundos la aplicación se instalará por sí sola en tu Fire TV y a partir de este momento ya podrás disfrutar de todo su contenido disponible para tu país. No obstante hay una pega y es que el Fire TV ahora nos hace recomendaciones de contenido de Estados Unidos. Si quieres evitar esto y una vez que hayas instalado HBO Max puedes configurar nuevamente tu país de residencia repitiendo los primeros pasos que os he explicado en este vídeo. Bueno como habéis visto es muy fácil instalar de forma 100% oficial HBO Max en cualquier Amazon Fire TV. Ahora me gustaría que participéis en el vídeo y me digáis por aquí debajo en comentarios qué series o películas me recomendáis de esta plataforma. Estoy súper enganchado. Hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado, que sobre todo os haya sido útil. Si es así solo os pido que me dejéis un buen like y que por supuesto os suscribáis al canal para más vídeos como este. Nada más por hoy me despido de todos vosotros. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.